Muchas gracias, así es como ustedes se acaban de adelantar, como había previsto las autoridades dominicanas y como lo había ordenado el presidente de la república por razones humanitarias. En el día de hoy las autoridades dominicanas abrieron el portón que desde el asesinato del presidente John El Moïse fue cerrado como acción de cerrar la frontera a nivel de todo lo largo de la zona fronteriza. Hoy ya los haitianos comienzan a entrar de manera organizada, como notan ustedes, aquí ya para abastecerse de alimentos en el mercado fronterizo de Dajabón debido a la crisis que existe allá en el vecino país de Haití. Muchos han llegado en este momento aquí al puente internacional entre Juana Méndez y Dajabón, como notan ustedes, amables televidentes del despertador en estos instantes. Luego del asesinato del presidente John El Moïse, las puertas fronterizas habían sido cerradas y ya hoy se apertura por razones humanitarias, como notan ustedes, una planta de alianos, ya están llegando al puente de forma organizada y se van hacia la zona del mercado binacional de este lado, como notan en estos momentos. Le mantendremos totalmente informado de todo lo que esté aconteciendo aquí en el puente internacional entre Dajabón y Juana Méndez porque hoy ya se aperturó lo que es la puerta internacional entre los dos países que la hace eso para que la gente pudiera comprar y vender en este día.